En primer lugar, agradecer a todos los presentes su asistencia. Este año el Plan de Empleo Local de Castilla y León se dotará con 51.325.000 euros y esto supone un 28% más de recursos de lo que tuvimos en el año 2016. Y estamos hablando de fondos que se dirigen al ámbito local, por tanto a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos, para la creación de puestos de trabajo. Y se asientan en tres ideas fundamentales. Que sea un empleo de calidad y, por tanto, un empleo a tiempo completo, fundamentalmente, y por 180 días. En segundo lugar, que sea un empleo que genere derechos, que cuando finalice el empleo da lugar a un tipo de prestación y subsidio por parte del Estado relativo al trabajo desarrollado. Y, en tercer lugar, que sea un empleo productivo, que sea útil para la sociedad y que sea útil para la persona que realiza el empleo en forma de mejora de su cualificación y formación profesional. Son varias las líneas de ayuda que se concentran en torno a estas ideas y que absorben estos algo más de 51 millones de euros, siempre vinculado a la idea de la productividad y que sea un empleo productivo. Estamos hablando de que algunas ayudas están vinculadas a actuaciones turísticas, otras vinculadas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, otras vinculadas directamente a la formación y cualificación del conjunto de las personas que están en desempleo, otros dirigidos esencialmente a los jóvenes del sistema de garantía juvenil en Castilla y León. Y uno de ellos, de los más relevantes y de los que ha tenido más éxito, es este plan de empleo local forestal, que se realiza con las diputaciones provinciales y en donde desde el punto de vista del empleo se van a invertir el próximo año, este año, 2017, 5.100.000 euros, de los cuales en el ámbito concreto de la contratación de personas tendremos 3.300.000 euros que pone la Junta de Castilla en materia de empleo y el resto, 1.800.000 euros, lo pondrán las diputaciones provinciales, fundamentalmente en todo lo que es el equipamiento, el material, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la contratación de algo más de 330 trabajadores. El año pasado la experiencia práctica nos llevó a 348 trabajadores. Sí decirles que prácticamente la mitad de esos trabajadores que se contrataron el año pasado fueron personas mayores de 45 años, por tanto, un colectivo de especial dificultad de inserción, y un tercio fueron jóvenes. Y, por tanto, hemos incorporado también a jóvenes al mercado de trabajo en este tipo de formación, y el resto estábamos hablando de parados de larga duración. Bueno, como les digo, estas cantidades se distribuyen entre las diputaciones provinciales. Ellos contratan a los trabajadores con esta ayuda de la Junta de Castilla y León, forman cuadrillas en el ámbito forestal, y las diputaciones provinciales, a su vez, con sus propios recursos, y por eso es tan importante la participación de las diputaciones provinciales, dirigen los equipos y luego les dotan de los equipos de protección individual, del equipamiento correspondiente, y luego del transporte, si necesitan vehículos, etcétera, pues para su tarea y para sus funciones. Y esto es donde yo quería inscribir la idea general de lo que se trata es de crear puestos de trabajo, puestos de trabajo para personas que tienen especiales dificultades en este momento, puestos de trabajo que generan calidad en el empleo y que generan derechos cuando desaparece este empleo, y puestos de trabajo que también dan una formación y una cualificación a la persona que lo desempeña, que hace luego más fácil, a su vez, que puedan acceder a otro puesto de trabajo en el mercado ordinario. Y ya para el desarrollo concreto de las iniciativas de este plan, pues que tiene la palabra el Consejo de Fomento.